Hola, buenas noches. Por el tema de los desahucios, el gobierno central se ha puesto una medalla recientemente por el decreto aprobado que no termina de solucionar el problema, entre otras cosas, porque no recoge la dación en pago. Esta medida ha sido pedida por ciudadanos, políticos y jueces a gritos. ¿Por qué no se recoge? Bueno, pues a mí también me gusta, yo también me hago esa pregunta por qué no se recoge la medida en el decreto. Y yo también considero que debería de haber sido recogida la dación en pago como una alternativa, además a un momento concreto como es el actual. La situación de crisis no solo ha supuesto que las familias no tengan recursos para hacer pago a sus cuotas de las hipotecas, sino que además los inmuebles, las viviendas, han bajado de precio. Tú, por ejemplo, tú no porque eres muy joven, pero alguien que ha comprado una vivienda hace 5, 6 o 7 años la compró por un precio, digamos 100.000 euros, pero actualmente, y así se lo tasó el banco, actualmente esa vivienda no vale eso. Esa vivienda valdrá la mitad. Si yo tengo que proceder a una ejecución hipotecaria y acabo subastando la vivienda, con los 50.000 euros que obtenga de la subasta, pagaré al banco. Pero tú seguirás debiéndole al banco esos 50.000 euros que restan hasta los 100.000. Es más, no solo le vas a deber esos 50.000 euros. Le vas a deber esos 50.000 euros más los intereses de mora que vienen establecidos y que vienen en una letra pequeña que no leemos, y que estamos despachando actualmente a un 25% aproximadamente. Significa que en dos años que pueda retrasarse el procedimiento, tú ya debes otros 25.000 euros más. Debes 75.000 euros. Y además te has quedado sin casa. Y yo, como tú no has pagado y sigues debiendo 75.000 euros, que van a seguir generando intereses hasta que pagues el último céntimo, tendré que, a petición del banco, proceder a embargar tu nómina, a embargar tu coche, y a seguir persiguiendo todos tus bienes. Además, con una responsabilidad universal que establece nuestro Código Civil, con todos tus bienes presentes y futuros. No creas que porque te embargue el coche o te embargue la nómina y luego te quedes en paro, voy a dejar de perseguirte. Si dentro de un año vuelves a recuperar tu trabajo, volveré a seguir embargándote la nómina hasta que pagues el último céntimo. Verdaderamente, la dación en pago es una alternativa y una solución en este caso. Porque tú pierdes la vivienda, pero al menos no mantienes la deuda con el banco. Te quedas limpio. Y esa es una solución que, sin embargo, nuestra legislación actualmente no recoge. Entonces, equiparable al terrorismo, ¿no? La ley no lo recoge. ¿Cómo? La ley no lo recoge. Y el decreto que se ha establecido cierra la situación de los desahucios en falso. No establece una verdadera solución, porque lo que ha establecido es una suspensión. Pero no, digamos, ha establecido un parche, no un remedio. ¿Y qué tendría que pasar para que eso cambie, esa ley tan antigua, esa legislación tan antigua? Habría que modificar la ley, de arriba a abajo. La ley hipotecaria, que es de 1909, y la ley de enjuiciamiento civil, que es la que determina los pasos a seguir para proceder a la subasta y los distintos embargos. Vamos a Córdoba. Meli, adelante. Buenas noches, señora Sáenz. Mi pregunta es personal y, además, me gustó ya que la contestase desde el corazón. ¿Cómo se siente usted cuando tiene que ordenar, como ha comentado antes, un desahucio a una familia, porque no puede pagar su hipoteca y, en ocasiones, vive en una situación de crisis, con todos sus miembros en paro, niños pequeños, en fin, muchas situaciones de las que conocemos ahora? Vamos a ver, a ningún juez le gusta firmar una orden que se llama de lanzamiento. La propia palabra en sí misma ya es agresiva, porque significa que te voy a lanzar de tu casa, a ti, a tu familia, y a todos tus bienes y enseres que estén en el interior de la vivienda. A ninguno nos gusta, pero los jueces, y estas son las reglas del juego, tenemos que cumplir la ley para la seguridad de todos. Lo único que podemos hacer en estas situaciones es los pocos márgenes que nos dejan la ley, porque nosotros estamos pidiendo que nos permitan establecer una facultad y una moratoria, es decir, que yo te pueda dar un tiempo para que tú puedas buscar una solución alternativa, pero la ley tampoco prevé eso. Yo lo que he hecho en algunas ocasiones, y en muchos de mis compañeros, es cuando la situación es verdaderamente dramática, porque generalmente avisamos con un tiempo y varios meses de antelación tal día a tal hora se va a proceder al lanzamiento para que la familia tenga un margen de maniobra. No obstante eso, hay ocasiones en que ni siquiera la familia tiene o dispone medios que le permitan ese margen de maniobriabilidad. En estos casos yo suelo acudir en este plazo de los dos meses antes del lanzamiento y me suelo poner en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de la Junta de Andalucía y que suelen dar respuesta y suelen prestar verdaderamente un apoyo a veces económico buscando un nuevo alojamiento o incluso una ayuda económica para iniciar un alquiler en otro domicilio. Incluso los servicios municipales ayudan a recoger los enseres porque resulta muy duro no solamente que tú tengas que irte de tu casa, sino que todas tus pertenencias, la ley dice, se depositarán en la vía pública. Es decir, yo tengo que dejarlo en mitad de la calle. ¿De acuerdo? A nadie nos gusta, pero es la ley. Espero que eso sirva de ejemplo para otras personas que están en su mismo cargo. Gracias. Gracias, Meli. Vamos a Granada. A ver, Soledad, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es muy sencilla. Imagínese que por un momento le ponen la ley hipotecaria en sus manos. ¿Cuál sería la primera reforma que haría y cuál es la que no tocaría? Vamos a ver. La ley hipotecaria debe de existir porque lo que la ley, o lo que nosotros llamamos hipoteca, es en realidad una garantía. Es decir, tú lo que sueles suscribir con la entidad bancaria es un contrato de préstamo. Es decir, el banco te da a ti un dinero para que tú adquieras una vivienda. Y a cambio el banco lo que te pide es una garantía de que tú le vas a devolver ese dinero que te ha prestado. La garantía es lo que llamamos la hipoteca. Y la garantía es el inmueble. Verdaderamente esa figura está muy bien pensada. La hipoteca se inició, la crearon los romanos. En el derecho romano y desde el derecho romano existe la hipoteca en todos los ordenamientos jurídicos de Occidente. En sí mismo está bien pensado. Es una garantía para que yo pueda darte el préstamo cuando careces de otra. Eso no habría que cambiarlo. Pero, ¿cómo se desarrolla esta ley hipotecaria? En primer lugar, tanto la ley hipotecaria como yo digo, creo que habría que modificar la ley de enjuiciamiento civil, que es la que establece el procedimiento de ejecución. Hay muchos aspectos que deben modificarse. En primer lugar, por ejemplo, los intereses. Los intereses que se llaman los intereses de mora. Hay otros intereses que se llaman retributivos. Y os los voy a explicar. El interés retributivo es el interés que tú retribuyes o pagas al banco porque te da el dinero. El banco no te da el dinero gratis. El banco no es una entidad de beneficencia, es una entidad de lucro por su propia definición. Y cuando a ti te da el dinero, tú tienes que devolvérselo con un interés, que es el precio. Pero hay otros intereses, que el interés retributivo es el que todos conocemos que sale en la tele. El Euribor más el 0, no sé cuántos. Pero hay otros intereses que se llaman los intereses de mora, que vienen en la parte de atrás del contrato y en una letra muy pequeña. Y esos son los intereses que tienes que pagar en cuanto tú has dejado de pagar, valga la redundancia. Y esos están despachando entre el 20 y el 25% anual. Esos intereses tú empiezan a devengar desde el momento mismo en que dejas de pagar la primera cuota. Y de ahí hasta que pagues el último céntimo. Y además a ese tipo tan tremendamente elevado. Muchas veces la gente cuando va al juzgado te dice, si yo solo he dejado de pagar dos cuotas, enero y febrero, o 500 euros cada uno, con mil eurillos, a lo mejor con una ayuda puedo ponerme al día. No. Hay otra cláusula que también habría que modificar, que es la que se llama del vencimiento anticipado. Es decir, vence todo el crédito de una vez. En cuanto tú has dejado de pagar una o dos cuotas. Luego cuando tú vengas al juzgado porque el banco te dice que no me has pagado dos cuotas de 500 euros, yo no te voy a pedir mil euros. Yo te voy a decir, me va a pagar usted los 150 mil euros, pero de golpe, que el banco le prestó, más unos intereses del 25% desde el día que dejó de pagar, más una cantidad que estamos presupuestando para pagar al abogado y al procurador del banco. Obviamente la gente te dice, mire usted, si no he podido pagar mil euros, ¿cómo voy a poder pagar todo esto? Y a continuación le dice, pues ya no hablamos más, seguimos hacia la subasta. Es otra cláusula que creo que habría que modificar. Pero, señoría, ¿quiere usted decir que no leemos lo que firmamos? Yo no sé si no lo leemos o a veces no lo entendemos o no estamos lo suficientemente asesorados cuando firmamos. O simplemente firmamos porque yo también he firmado una hipoteca en esas condiciones y sí sé lo que estoy firmando, pero no tengo otro remedio que firmar si quiero obtener un prestado.